El pasado 17 de abril, desde la bodega Cepas y Sabores, se recordó y se festejó el Día Mundial del Malbec. ¿Qué tal, Rosana? ¿Cómo estás? Mirá, tendremos que agradecerle un poquito a Sarmiento este día emblemático del Malbec, quizás, porque allá por el año 1853 él contrata a un ingeniero agrónomo de apellido Pouchet, francés, lo contrata justamente para implantar esta uva en Mendoza. Y por esa fecha del 17 de abril es que presentan el proyecto en la legislatura de Mendoza y hay una entidad argentina que hace pocos años tomó como esa fecha para implementar este Día Mundial del Malbec. No hace mucho, ahora, cuestión de 4 o 5 años. Es una entidad que se llama Vinos Argentinos, que se la promueve en inglés, Wines of Argentina. Y bueno, es de aquí que hace unos años tiene mucho auge y la verdad que año a año se promueve cada vez más nuestra cepa emblema. Con origen francés, pero la verdad que es el lugar argentino donde mejor se ha adaptado esta uva y donde hoy nos representa en el mundo y nos abrió muchísimas puertas, las cuales hay que cuidar muchísimo porque la verdad que nos sitúa hoy en el mundo, en el quinto lugar de calidad de vino, de nuestro vino en el mundo, ¿no es cierto? Y hoy en la bodega, perdón, en pleno proceso de descorche. Sí, así es, estoy acompañando, yo soy el representante de varias bodegas, ¿no es cierto?, de Mendoza y acompaño a la gente de lo que es la bodega, la biblioteca de la bodega Cepas y Sabores, esta noche descorchando varias etiquetas, por supuesto de Malbec, y acompañando con alguna picadita, ¿no es cierto? Gustavo, ¿cómo se hace una degustación? ¿Cómo es del paso a paso? Bueno, básicamente, por ahí y entrando un poquito a lo técnico quizás, pero como para que todos lo realicen, siempre lo que uno hace es servir en una copa un poco de vino nada más, no mucho, y lo que se hace es primero mirarlo al vino por ahí, ya por el color, uno ve si tiene algún defecto o no, es que uno busca siempre un color brilloso, de un color rojo intenso, violeta, donde uno ve la sanidad de este vino. Después, lo que se hace es olerlo, en este segundo paso uno también ya percibe las notas, como se le dice, del vino en fruta, en aromas florales, y el tercer paso ya es la degustación misma, o sea, llevarlo a la boca, envolverlo bien en la boca, y ver, redondear estos pasos para ver qué tal está el vino, si gusta, si no, si mucho. Finalmente, el Malbec, ¿con qué tipo de comida marida? La verdad que acompaña muchísimas comidas, esencialmente con la carne es lo que más, y por eso es también que podemos decir que terminó siendo también emblemática esta uva, acompañándonos a nosotros, a la gastronomía argentina, porque María, con todo lo que sea carne y con las nuestras, ha tenido tan buena calidad de carne en todo el país, acompaña con todo tipo de carnes, salsas rojas, por ahí un poquito no tan intensas, sobre pastas inclusive. ¡Gracias!